Buenos días a todos que nos estéis siguiendo en directo esta nueva iniciativa, este nuevo webinar dentro de la iniciativa Tecnial and Life. En esta ocasión va a ser un formato un poco diferente al que tenemos de píldora formativa, sino lo que vamos a hacer es organizar. Ahora hemos organizado una mesa redonda de expertos en las que vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el Real Decreto Ley 21-2020 que ha salido y cuáles son las nuevas medidas que rigen en esta nueva normalidad desde el punto de vista de la empresa. Como sabéis, el 21 de junio finalizó el estado de alarma y el 10 de junio se publicó este Real Decreto. Entonces, este webinar tiene como objetivo facilitar la compresión y adaptación de los departamentos de prevención de las compañías a lo que tienen que hacer. Para ello, contamos con una serie de expertos, como os he comentado. Por una parte, contamos con Javier Larrañeta, que es secretario general de PESI. También contamos con Rafael Ruiz Calatrava, que es director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborables de la Universidad de Córdoba. Y bueno, aparte de ser presidente de alguna otra organización que tiene que ver con el mundo de seguridad laboral. Por otra parte, como modo ejemplo, vamos a poner lo que nos cuente Luis Díaz Bada, responsable de Servicio de Prevención propio de Tecnalia. Y por último, pues Miquel Mave, que es responsable de lo que tiene que ver con propuestas y licitaciones de Ibermática, de la parte de Ibermática digital, nos va a enseñar herramientas que se han desarrollado para ayudar en todo este propósito. Entonces, yo sin más, doy paso a Javier. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado del ecosistema de innovación de PESI en relación con la seguridad industrial. Yo voy a hacer una pequeña referencia al contexto en el que estamos. y dentro de ese contexto, pues la actividad que desarrolla PESI en pro del desarrollo tecnológico e innovación encaminada a mejorar la seguridad industrial y la prevención dentro de las empresas. Y dentro de ese modo global, pues que podamos también… No estoy pasando la presentación. Ah, sí, correcto. Y voy a comentar un poquito en este enfoque cómo estamos potenciando el desarrollo tecnológico y dentro de ese contexto es donde se ha desarrollado luego al final del webinar. Veréis una herramienta tecnológica que consideramos que es muy interesante para ayudar a evitar la transmisión del virus en el que estamos. Por un lado, comentar que el contexto en el que estamos ahora es un poquito más complejo del que podíamos tener hace diez años desde la perspectiva de que tenemos circunstancias que nos conllevan a mejorar el análisis de riesgos que hasta el momento hemos estado haciendo. Hemos visto múltiples ejemplos de accidentes industriales o de grandes consecuencias relacionadas con diversas actividades y riesgos a priori no previstos que han afectado gravemente al funcionamiento de las empresas. Ya no el caso de Fukushima, que es quizás el más paradigmático de un efecto en cascada desde un desastre natural a un accidente industrial, un accidente nuclear y de ahí derivado a un accidente social en toda regla. Pero recientemente hemos tenido esa explosión en el polígono químico que, además del fallecimiento de dos trabajadores en la planta, supuso el fallecimiento de un ciudadano que estaba a tres kilómetros de distancia en una población. Esa chapa que voló durante unos segundos hasta la población podía haber generado, se hubiera ido en dirección contraria hacia el resto del polígono industrial donde había múltiples empresas, donde se hubiera podido producir un grave accidente también. El ciberataque del virus WannaCry, que a priori era un virus que ya era conocido, sin embargo, prácticamente hizo que de ese viernes y todo el fin de semana muchas empresas, a nivel de toda la Unión Europea y también en España, quedaran cerradas. Y ahora tenemos un episodio del que tuvimos un antecesor con la gripe aviar, etc., y que nos ha generado también una gran situación de conflicto en el funcionamiento de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera tenemos que mejorar el análisis de riesgos, analizar las dependencias que tenemos también entre nuestros sistemas críticos y evitar los efectos en cascada de cara a la continuidad de los negocios y de los servicios esenciales, para, digamos, mantener la continuidad. Para ello, ya sabéis que desde PESI hemos desarrollado una visión integral para promover la innovación y el desarrollo tecnológico, fundamentalmente en lo que es la seguridad de procesos e instalaciones, en la parte de seguridad medioambiental, también en la afección del cambio climático, ahí ya empezamos a trabajar un poco en esa afección y la gestión de emergencias, todo lo relacionado con el factor humano y la cultura de prevención y los aspectos de security, que han sido un poco los que más, desde hace 10 años, pues nos ha costado ir integrando, pero poco a poco lo hemos conseguido, tanto la parte de ciberseguridad, de los sistemas automáticos y de control industrial, como la parte de la seguridad convencional y la parte, digamos, de lo que es la gerencia de riesgos, el tema de los seguros, etc. Esta visión que debe centrarse un poco en las personas y en mejorar esa cultura de seguridad, de alguna manera se cierra con una nueva estrategia de resiliencia, un nuevo modelo de gobernanza y análisis de todos estos riesgos, gestionando la coordinación de las distintas áreas de la empresa. En este contexto es donde estamos promoviendo el desarrollo tecnológico. Evidentemente hay cosas que son específicas para la prevención o para la mejora de procesos o en temas de ciberseguridad, por ejemplo. Pero luego, desde el punto de vista de grandes crisis, vemos que es necesaria esta coordinación. Como sabéis, en ese contexto y cara a una mejor resiliencia en nuestras organizaciones, hemos planteado que se trabaje en una integración de los modelos de gestión de riesgos con la gestión de crisis y eso embebido en el modelo de continuidad de negocio que se desarrolle en la compañía. Un modelo de continuidad de negocio que sea integral. La semana pasada, cuando se hizo un poco la evaluación de qué había ocurrido cuando ya hemos salido de la situación de crisis sanitaria, el director del CNPIC comentó que una de las primeras experiencias que tuvieron o la primera consecuencia de esta crisis ha sido que no se había contemplado, a pesar de que la ley PIC y todo el despliegue de los planes de seguridad del operador y los planes de protección específica que se habían planteado con todas las corporaciones y las grandes empresas, empresas y servicios esenciales, se había dado cuenta que se había faltado contemplar un elemento crítico que era el personal esencial. Es decir, ha sido el primer aprendizaje que se ha tenido después de esta crisis. ¿Qué se tiene que contemplar mejor? ¿Cuál es el personal esencial que ha venido afectado por el tema de la movilidad? Porque tuvieron que emitir certificados para que pudieran moverse esas personas que eran esenciales, incluso moverse al extranjero por instalaciones que las empresas españolas tenían allí. Entonces, bueno, este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta que la persona juega un elemento, es un elemento esencial en una crisis, sea pequeña o sea muy grande. En el aspecto del desarrollo tecnológico, como sabéis, desde el inicio, hace 15 años, PESI ha estado vogando porque mejoremos el desarrollo de los entornos inteligentes y seguros de trabajo desde el diseño. Y aquí tenemos una oportunidad muy importante gracias a estos procesos de evolución hacia la industria 4.0, la incorporación de las tecnologías facilitadoras, pero como estamos repitiendo últimamente, debemos, desde los servicios de prevención y salud laboral, debemos implicarnos más, solicitar que participemos en el diseño de estos procesos de digitalización, de forma que definamos perfectamente la inclusión del trabajador y esto nos evitará problemas de carácter psicosocial, enfocaremos mejor la formación que se les debe dar para estar enfrentados a este nuevo entorno más tecnológico y que el propio desarrollo de los EPIs avanzados contemple ya no solo los wearables, sino también, por ejemplo, aplicaciones, apps, como la que vamos a ver, desarrollo de esta innovación que ha desarrollado Tecnalia con Ibermatica. De forma que estos entornos nuevos sean mucho más seguros y nos permitan, de alguna manera, encarar, digamos, nuevas crisis que tengamos en un futuro. Por último, quizás ya simplemente introducir, antes de introducir a Rafa Ruiz Calatrava, que muchos de vosotros ya le conocéis, pues comentar, digamos, en qué sentido ha salido el Real Decreto desde la perspectiva de los departamentos y servicios de prevención de riesgos laborales. Como sabéis, en la ley el artículo 7 habla específicamente de los centros de trabajo, luego en siguientes artículos habla de negocios específicos, pero, digamos, yo creo que este es el punto crucial. De alguna manera, lo único que hace este Real Decreto es incidir claramente de que, además de la normativa existente de prevención de riesgos laborales y toda la normativa laboral, entornos confinados, ATEX, el transporte de mercancías peligrosas, etcétera, que ya hay una normativa, además, pues tenemos que tener, digamos, un especial cuidado con una serie de medidas y aspectos a disponer con los trabajadores, adaptando las condiciones de trabajo, los temas de la distancia, el evitar, digamos, la coincidencia masiva de personas y programar bien la reincorporación progresiva, digamos, de los trabajadores, además del tema del uso de teletrabajo. Ahí los servicios de prevención han tenido un gran énfasis para ayudar a que los trabajadores adecúen ese entorno de teletrabajo en su casa, que a veces no es el sitio ideal, pero si se siguen una serie de normas, pues podría conseguirse hacer. Hay unas directrices específicas con respecto a las personas que tengan síntomas compatibles con el COVID, de forma que, de alguna manera, digamos, se contemplen los protocolos de los servicios de prevención cómo se va a hacer este tratamiento. Probablemente es mucho de lo que ya estáis haciendo ahora mismo desde que surgió la crisis. Por lo tanto, de alguna manera, el servicio de prevención de los laborales tiene un papel primordial en esta fase, digamos, ya no de desescalamiento, sino de la nueva normalidad. Y estos protocolos son los que se deben, digamos, adecuar rápidamente para tanto el cumplimiento de la norma, pero sobre todo para salvaguardar la salud de los trabajadores y evitar el contagio intensivo, digamos, a otras personas, teniendo en cuenta lo que ya comentábamos, que era la problemática, digamos, de que hay mucho personal que es esencial y que las bajas en esos casos pueden no ser factibles de ser cubiertas. Bueno, por mi parte, le doy la palabra a Rafa, que espero que se haya podido, digamos, conectar y continuamos un poco con este webinar. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición, como siempre. Vale. Hola. A ver, Javier, hemos tenido, parece ser que Rafa ha tenido un problema y no se está pudiendo conectar. Entonces, bueno, pues como habíamos comentado, igual tú puedes, como le conoces y sabes en lo que está, igual puedes pasar por encima, al menos, de la presentación que él tenía prevista. Es un inconveniente. Bueno, a pesar de que hacemos todas las pruebas, pues hoy en el directo parece ser que Rafa está teniendo un problema y no se está pudiendo conectar, al menos como moderador, para que pueda, digamos, comentar lo que quería que comentara. Y en este sentido, pues, Javier, a ver si le puedes hacer tú de alguna forma la cobertura. Lo que sí deciros también, que se me ha olvidado comentaros al principio, tenéis habilitado un chat en el que podéis lanzar preguntas en cualquier momento, porque la idea es que al final de las charlas, pues, pueda haber un debate con los ponentes, pues, para trasladarle las cuestiones que tengáis. Y, bueno, pues, en ese debate, pues, pueda ser de alguna forma enriquecido con preguntas y con comentarios más allá de lo que son las meras presentaciones. Entonces, Javier... Bueno, voy a intentar, digamos, suplir a Rafa, que he hablado con él justo antes, pero no sabemos muy bien, efectivamente, el directo nos ha jugado una mala pasada. No soy un buen sustituto de Rafa, porque sabéis que él es un experto, específicamente, además, en los temas legales y en toda la problemática. Yo, aunque soy técnico superior en todos los temas de prevención, no tengo, digamos, la gran experiencia que tiene Rafa. Pero, bueno, voy a intentar, si me dejáis control, para que continúe con su presentación. Intento ir haciendo algunos comentarios mientras la veis y pueda quedar. Ya le conocéis a Rafa como un gran experto, tanto en el Consejo General de los Profesionales de Suerte y Soluciones del Trabajo. Bueno, de alguna manera, Rafa exponía un poco cuál es, digamos, la problemática del peligro por el contagio, tanto desde el punto de vista del riesgo laboral como desde la perspectiva de la salud pública. Y, entonces, como riesgo laboral, pues existe un riesgo de exposición al COVID y esto afecta directamente, digamos, a la aplicación del Real Decreto 664 y cómo se contempla específicamente también en la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Saludación del Trabajo sobre Riesgos Biológicos. se contempla que la inspección del trabajo es competente para que deriven, digamos, actuaciones inspectoras. Esto significa que, de alguna manera, digamos, el servicio de prevención tiene que ser consciente de ello y tratarlo de esta manera. Desde el punto de vista de la salud pública, pues, como veis, Rafa contempla que no existe, no es de aplicación esa perspectiva y la inspección de trabajo no es competente desde esa perspectiva. Sin embargo, el peligro del contagio es un hecho claro y, evidentemente, conlleva que se deba tratar de forma expresa por parte del servicio de prevención. Bueno, Rafa, de alguna manera, lo que ha hecho es, digamos, detallar un poquito más con respecto a lo que yo adelantaba, es decir, la posibilidad de que las personas presenten síntomas compatibles o hayan estado o estén en aislamiento domiciliario debido a un posible contagio con el COVID o se encuentren en cuarentena y esto, digamos, conlleva expresamente que no deben acudir al su centro de trabajo. Esto significa que, de alguna manera, el servicio de prevención debe notificar a los trabajadores que, si se da esa circunstancia, notifiquen al servicio de prevención tal circunstancia para no acceder y tengan la correspondiente baja. Además, en el caso de que estuviera trabajando cuando tuviera síntomas de la enfermedad, pues deberá, digamos, contactar, por un lado, al servicio de salud correspondiente dentro de su comunidad autónoma y avisar, evidentemente, al propio servicio de prevención de riesgos laborales. Por supuesto, las medidas básicas e imprescindibles son el uso de la mascarilla y todas las recomendaciones que tanto los servicios médicos como, en su caso, lo que haya determinado el servicio de sanitario público al respecto. Ya siento, Rafa, seguro que os hubiera podido dar múltiples detalles. Evidentemente, la consecuencia, digamos, de una crisis sanitaria como la que tenemos conlleva una actividad muy importante por parte de los departamentos de prevención de riesgos laborales, la coordinación, en su caso, con los servicios de prevención ajeno y, por otra parte, de alguna manera, actualizar los protocolos de funcionamiento tanto en la detección de qué trabajadores han podido estar en contacto. Veremos a posteriori un desarrollo tecnológico que puede ser de gran interés precisamente para esta detección rápida y analizar, digamos, yo os puedo adelantar que desde PESI hemos analizado este desarrollo tecnológico y cumple de manera estricta todos los aspectos relacionados con la confidencialidad y, digamos, del trabajador tanto en cuanto a su ubicación, en cuanto a, digamos, por dónde ha estado, en qué momento, etcétera, pero, digamos, que lo que sí facilita una información de con quiénes ha estado y, por tanto, si alguno de los que ha estado o viceversa, si él ha tenido y a los que han podido estar con él se les pueda avisar para que se pueda hacer un análisis adecuado y determinar si han podido estar contagiados. Y después, desde la perspectiva también de ciberseguridad, también el aseguramiento de que la aplicación que se ha desarrollado es totalmente cibersegura y con el cumplimiento de la normativa NIS de la Unión Europea a efectos de que no se pueda ni modificar la información que esa aplicación puede facilitar ni tampoco se pueda extraer información personal, digamos, de las personas que utilizando esa aplicación en su móvil estén recopilando información de dónde se encuentra y con qué personas ha podido estar en contacto de forma que se haga la trazabilidad de un posible contagio. Entonces, desde la perspectiva de PESI nos hemos asegurado de que esta aplicación cumple con todos esos aspectos y luego ya ellos os darán un poco una referencia más específica de cuáles las características desde el punto de vista técnica y tecnológica y funcional. Y le dejo la palabra a Luis, el responsable del servicio de prevención propio de Tecnalia para que nos comente un poco cómo se ha utilizado, se ha desarrollado el propio protocolo interno dentro de Tecnalia y el uso de esta aplicación a modo de prueba interna. Os cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, Luis, cuando quieras cuéntanos el caso de Tecnalia qué es lo que se ha hecho en Tecnalia y cómo estáis afrontando toda esta situación. Sí, hola, buenos días. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale, buenos días. Voy a explicar un poco cómo hemos vivido todo el proceso dentro de Tecnalia desde que empezó la pandemia y fundamentalmente qué hemos hecho y qué estamos haciendo actualmente para controlar fundamentalmente que nadie de los trabajadores de Tecnalia pueda caer enfermo o reducir esa posibilidad de que pueda caer enfermo porque lógicamente no están en un ecosistema cerrado, no están dentro del trabajo constantemente y pueden infectarse fuera y sobre todo intentar controlar que si alguien cae enfermo no suponga un foco dentro de alguna de las sedes de Tecnalia, de las siete sedes con las que cuesta Tecnalia. En principio, cuando empezó la pandemia, digamos que yo creo que como a todo el mundo nos cogió totalmente por sorpresa y entonces lo que hicimos en Tecnalia fue lo que prácticamente indicaba que seamos alguien prácticamente indicaban todos los protocolos todos los reales decretos órdenes protocolos de servicio de prevención del Ministerio de Sanidad de Osaquidecha de los diferentes servicios de salud que era fomentar el teletrabajo realmente nosotros como Tecnalia en eso tuvimos suerte pues porque hay muchas personas dentro de Tecnalia que pueden hacer teletrabajo y entonces aunque pone en la transparencia un 80% al principio empezaron a hacer el trabajo al 100% igual fue incluso un poco superior pero eso sí por lo que somos dentro de Tecnalia por nuestros laboratorios porque incluso tuvimos que hacer durante los peores días de confinamiento trabajos in situ ya que damos servicio actividades que se consideran infraestructuras críticas siempre durante toda esta pandemia y durante el periodo de confinamiento ha habido personas trabajando dentro de Tecnalia haciendo pues por ejemplo PCRs o incluso fuera de Tecnalia haciendo trabajos in situ en sitios como Ibiza Madrid Cádiz etc. En la actualidad lo que hemos hecho es un proceso de desescalada en la cual todas estas personas que en un principio estaban teletrabajando a lo largo de las últimas tres semanas aproximadamente tres o cuatro semanas se han ido paulatinamente incorporando a las sedes se han ido incorporando a las sedes aproximadamente a fecha de hoy habrá unas 1.100 personas de las 1.400 que somos que se han ido incorporando a las sedes pero sí de una forma paulatina de esas 1.100 personas normalmente combinan el teletrabajo con el trabajo presencial de hecho más o menos la media de actividad presencial que desarrollan estas personas es de 2,8 días entre dos tres días están presencialmente y el resto de días teletrabajan desde casa una de las cosas principales que se nos dio y que pensamos en su día era de alguna forma dotar a todos los edificios de un aforo máximo de personas que podrían entrar en un edificio al cual asignamos también un margen de seguridad por si acaso de un 10% este aforo estaba definido fundamentalmente por que cada persona se sentase en su puesto de trabajo normalmente mesa a una distancia de 2 metros con respecto al resto de las personas este aforo pues por ejemplo en un edificio como puede ser en el que estoy yo ahora mismo que tiene una capacidad de unas 500 personas se ha quedado reducido a unas 200 personas este aforo que fue primero hecho por edificio posteriormente lo que hicimos fue hacer una microgestión y que cada área de negocio cada cada área dentro de de la casa definirse un un aforo de ese área de negocio o bien mucha gente ha optado por colocar a la gente en una forma de zigzag de tal forma que nunca tengan al lado o enfrente a alguna persona o bien hay gente que lo que ha decidido es parte de sus grupos de trabajo vienen a trabajar lunes y miércoles la otra parte martes y jueves de tal forma que siempre se cumpla ese espacio esa distancia de seguridad de 2 metros también en este sentido lo que sí se ha indicado en el protocolo de actuación frente al COVID es que intentando involucrar también a las personas en lo que es la acción contra el COVID-19 que cada persona independientemente de que se limpia al final de la jornada su mesa por los servicios de limpieza que cada persona cuando dejase su puesto de trabajo lo dejase lo más recogido posible y lo desinfectase con un paño una valleta y un desinfectante de tal forma que si el día siguiente hubiese alguna colisión entre personas que no pudiesen digamos estar a distancia de 2 metros alguien pudiese utilizar esa mesa este caso afortunadamente no se nos ha dado en muchas ocasiones y casi todo el mundo puede seguir con esta micro gestión de los aforos puede seguir trabajando en su propia mesa de trabajo utilizando su portátil sus pantallas sus escáneres lo que tenga dentro de su mesa de trabajo este aforo también se ha hecho dentro de cada sala de reuniones podéis ver alguna de las hojas donde se delimita el aforo dentro de las salas de reuniones con una serie de consejos como lo de mantener los 2 metros limpiar la sala una vez se acabe dejarla limpia etcétera y también en nuestro caso hemos mantenido durante todo el todo el tiempo de la pandemia abiertos los comedores pero siempre con un aforo muy limitado normalmente reducido mucho más de la mitad del aforo normal en el caso de otro otro de los acciones que hemos hecho es sobre todo una acción de comunicación muy fuerte con todos nuestros trabajadores hemos realizado una página en la intranet que podéis ver en esta transparencia donde se han publicado todos los protocolos que deben cumplir todos los trabajadores de Tendalia se han revisado y se han hecho nuevos protocolos actualmente estamos por la versión 7 de los protocolos y en este en este en este mismo vaya perdonad en este mismo sentido dentro de de esta página web dentro de la intranet para informar sobre sobre los protocolos pues hay muchas más secciones no sé si se ve bien pero bueno hay desde links a otras páginas web que puedan ser de utilidad como puede ser los aquí de hecha la OMS el propio web de Tendalia hasta otros asuntos de cómo está reaccionando Tendalia o los mercados frente al COVID hemos hecho dentro del protocolo están definidas numerosas acciones de contención que además todas ellas coinciden como digo con lo que se dice en los diversos protocolos órdenes reales decretos etcétera que han salido se ha tomado como referencia como digo todas las publicaciones de buenas prácticas de protocolos decretos del Ministerio de Sanidad o de la OMS aquí de hecha pues por ejemplo en las zonas comunes se ha hecho mucha cartelería a través de esos totems donde los tres idiomas inglés euskera y castellano pues se dan una serie de instrucciones de qué es lo que se debe hacer como el uso de mascarillas en zonas comunes lavado de manos distancias de seguridad también esa es la primera fotografía es la entrada a uno de los comedores podéis ver cómo está rotulado lo que son las para la cola de espera las distancias de dos metros se ha rotulado también salas de reuniones ascensores etcétera una de las cosas que además hemos puesto obligatoria para todo el personal es que en zonas comunes y pansillos donde es muy difícil mantener una distancia superior a dos metros es obligatorio el uso de mascarillas nuestro personal todo él utiliza mascarillas FPP2 porque entendemos que bueno por el propio tipo de mascarilla es la que nos puede dar mayor seguridad en cuanto a la contención de la infección como digo más acciones de contención pues el aumento de la frecuencia de limpieza en las instalaciones sobre todo en aquellos lugares donde pueda haber un mayor contacto de manos sobre superficies que puedan dejar rastros del virus como pueden ser ascensores pomos de puertas barandillas etcétera se ha destruido por toda la organización aparte de las mascarillas geles hidroalcohólicos y también se han destruido líquidos desinfectantes para el uso como comentaba antes en el propio puesto de trabajo al abandonarlo desinfectarlo como en la propia mesa del comedor lo mismo al abandonar la mesa del comedor desinfectarla para el siguiente que entre y buscando como comentaba el compromiso de las personas en cuanto a su acción dentro de la lucha contra el COVID y por último para acabar una de las herramientas que el siguiente ponente desarrollada más que estamos aplicando actualmente es el EPIDIC que le hemos llamado precisamente EPIDIC por ser un EPIMAS en Tendalia y que desde luego es una herramienta excelente de prevención lo que es para rastrear acotar y extinguir los posibles focos de la infección por SARS-CoV-2 dentro de Tendalia y sin más cedo la palabra al siguiente ponente gracias gracias Luis Miquel cuando cuando quieras pues nos hablas como ya te han puesto aquí en antecedentes pues al EPIDIC el cómo surge todo esto y bueno y qué es lo que hace muy bien pues muchas gracias espero que se me escuche bien sí perfectamente voy a intentar pasar la diapositiva bueno básicamente cuando hablamos de EPIDIC y ya que agradezco aquí también la intro que me han hecho mis compañeros estamos hablando de una herramienta digital es una aplicación móvil más una serie de luego de componentes extras que os contaré un poquito más tarde en el que básicamente lo que intentamos es aportar una solución digital que acompañe a la aplicación de esa normativa que nos han contado antes y a la propia aplicación diaria de esas medidas que ha contado Luis antes en las empresas básicamente cuando estamos hablando aquí de nueva normalidad y la vuelta al trabajo la vuelta al ocio la apertura de las fronteras y demás pues también está surgiendo nuevos focos y la preocupación a una vuelta atrás que todos somos conscientes que en el mundo de la empresa industria oficinas una vuelta atrás y cerrar otra vez esas oficinas sería un problema entonces dentro de eso aplicación de las medidas seguir con la con la normativa vigente y digamos la regulación que se utiliza utilizar también medidas digitales pues puede ser una ayuda en cuanto a perdón que se me va la mano un poco vale en cuanto a la detección temprana ¿por qué PIDIG? bueno básicamente estamos hablando de que las autoridades científicas la OMS están haciendo mucha fuerza y considera muy importante la detección temprana es decir detección temprana de positivos y poder notificar muy rápido esos positivos a todas las personas del entorno se considera que sigue siendo la forma más rápida y por otra parte eficaz de detener la propagación de la epidemia y prevenir los futuros rebrotes que es un tema que ahora mismo también está encima de la mesa detener los focos antes de que se extienda a grandes ámbitos de la población ¿cómo se está haciendo esto? pues hay bastantes escuelas diferentes en el mundo pues desde los países asiáticos en los que se ha intentado aplicar tecnología junto con control personal de la ciudadanía en caso de China identificando movimientos personas y relaciones y en el caso de Corea pues una aplicación más anónima en la que se permitía al ciudadano aplicar o no utilizar nuestra aplicación ¿no? en el caso de China ha funcionado por las características del propio país mientras que en Corea el obligar a las personas a identificarse incluso a tener una información sobre el entorno por mucho más controlada ¿no? ha hecho que la aplicación como tal no se haya descargado en gran medida y por lo tanto el control digital pues no ha funcionado tan bien como se esperaba ¿no? en Europa pues hay la escuela que utiliza ya la tecnología también como una EPIMAS caso de Alemania caso de Austria caso de Dinamarca o Francia y en España que todavía se está pensando en un control más manual a través de pues los los rastreadores los famosos rastreadores de posibles contagios y entornos ¿no? ¿qué ocurre? que el rastreador manual rastrea sobre todo entornos conocidos del usuario ¿no? y lo que proponemos también desde EPIG es que esa herramienta evidentemente de uso digital acompaña a los rastreadores ¿por qué? porque aquí estamos hablando de una cosa muy sencilla que es la memoria de las personas ¿no? sobre todo recordamos a quien conocemos con el que hemos estado mucho tiempo o con el que normalmente nos queremos relacionar ¿no? las soluciones como EPIDIG recuerdan todas las posibles contagios conozcas a una persona te hayas dado cuenta que has estado cerca de ella o no ¿vale? y es una solución añadida a esa trazabilidad humana que hacen los rastreadores básicamente EPIDIG está basada en tres premisas básicas ¿no? la detección o sea tanto administraciones públicas como empresas privadas que usen la tecnología muy importante sin invadir la privacidad para determinar de forma masiva y efectiva exposiciones de riesgo y aquí vuelvo a recordar otra vez conocidos no conocidos habituales personas con las que me relaciono día a día o que no conozco siempre vamos a mirar al que tenemos al lado pero nunca nos vamos a dar cuenta si en una cafetería en una terraza o en un entorno más abierto hayamos podido estar al lado de una persona que nunca más vamos a saber de ella si los dos llevamos la aplicación móvil esa información quedará registrada en el móvil y la recordará por nosotros eso nos permitiría además priorizar las decisiones tanto de a quién hacerle pruebas como si es una confinación masiva o personalizada con las personas que hayan podido estar alrededor de una persona contagiada y todo ello con la garantía de la privacidad y el control de datos tenemos que ser muy exigentes a la hora de que la información que se está almacenando y con la que estamos intercambiando datos no salga de nuestro móvil y además sea anónima y privada que es la clave del éxito para que todo el mundo esté tranquilo y se la pueda descargar la aplicación sin estar preocupado por dónde estarán esos datos suyos ¿cómo funciona la aplicación? básicamente está basada en el protocolo DP3T es un protocolo que se ha desarrollado en Europa en el que ha participado también Tecnalia que utiliza el propio sistema bluetooth de los móviles para rastrear un rastreo de proximidad con los móviles que estén alrededor suyo y que dispongan también de la aplicación se hablan los móviles a través del bluetooth pero la información que intercambian es simplemente un código y la información de ese intercambio se llama handshake intercambio entre móviles es un código sin más en el que no hay más información que esa misma entonces básicamente es una aplicación que lo que hace es estar escuchando y estar hablando con su entorno a través del protocolo este que es privado seguro y que no sale del propio móvil la característica principal de este protocolo bueno hay dos escuelas hay dos tecnologías la centralizada y la descentralizada ¿no? Epidige está basada en la descentralizada que como características principales es que las autoridades no pueden acceder a esos datos cosa que la solución que ha implantado el gobierno francés sí lo hace la información está encriptada y almacenada en el móvil del usuario no sale de ella existe una compatibilidad con el propio protocolo de otros 18 países de la Unión Europea y de hecho ya se están abriendo canales de financiación para que haya digamos un intercambio de información entre las diferentes soluciones ¿vale? y también los protocolos están apoyados por las tecnologías de Apple y Google que no tienen ningún interés en que la información de los propios móviles y la suya propia pueda salir del móvil ¿no? como puede ocurrir en otros países entonces básicamente estamos hablando de información descentralizada radica en el móvil de los usuarios versus información centralizada la información radica en los servidores de una empresa o de un gobierno ¿cómo funciona? pues son seis pasos muy básicos pensamos en dos usuarios que tienen la aplicación instalada y cuando están o demasiado cerca o durante demasiado tiempo juntos los terminales empiezan a hablar a través de este protocolo ¿cuál es ese tiempo a distancia? pues estamos siguiendo los protocolos de la propia OMS que determina que menos de dos metros durante más de 15 minutos son los que ya decantan el posible contagio una vez que ocurre esta premisa de tiempo y distancia el código encriptado que está en el móvil empieza a hablarse entre los dos móviles y la información de que esos móviles se han hablado queda guardada en los móviles no hace nada de momento solo está almacenada ¿qué ocurre si una de las personas se infecta? pues recibe la notificación del positivo bien sea de la salud pública de la empresa privada de un laboratorio que lo haya hecho ¿vale? y le avisa y ese usuario puede también avisar a su sistema de prevención de riesgos o a la administración pública en el caso de que sea la administración pública y solicite un código que le llegará al dispositivo para publicar que ha sido contagiado publicar que ha sido contagiado es simplemente que un usuario con código X no identificable ha sido contagiado eso subió un servidor y el resto de los móviles se conectan a ese servidor y se descargan esa información con lo cual tampoco nadie sabe ni con quién ha estado ni quién es el infectado y en el móvil de cada uno de ellos lo que hacen es simplemente comprobar si uno de los códigos o el código infectado ha estado en relación conmigo a través del Bluetooth si es así pues se activarán otra vez los protocolos de prevención de riesgos laborales en la empresa para avisar oye yo he estado al lado de un contagiado además la propia aplicación te avisa ha sido hace X horas o hace días vale para que más o menos también podamos tener la información necesaria para activar con más urgencia o menos urgencia los protocolos y a partir de ahí lo mismo pruebas serológicas y en su caso si es positivo pues se la enviaré a casa pero si no es positivo pues hemos contenido digamos la cuarentena sin poder mandar a todo el mundo a su casa o cerrar una oficina que es un poco también la base de todo esto Epirix como tal que es la solución de aplicaciones móviles como os decía antes está basada en una serie de herramientas que van a ir incorporándose al mercado poco a poco la aplicación móvil es la primera evidentemente porque es lo que necesitamos para que los usuarios no digamos no tengan problemas a la hora de gestionar una posible una posible infección CertiDig como tal es un certificado basado en tecnología blockchain para una persona que se haya hecho las pruebas pueda tener la información necesaria y pueda justificarlo para determinadas peticiones pues porque como decía Luis antes creo tengas que desplazarte fuera de tu provincia o un acceso a un entorno en el que eso es muy importante controlarlo entonces esta aplicación que también puede llevarse en el móvil certificaría que has hecho la prueba y estás free desde hace X días y luego dos soluciones más enfocadas al mundo de la información o de la gestión de la información una basada en la localización no tiene nada que ver con localizar personas sino disponer de una trazabilidad global anonimizada para sobre todo investigación epidemiológica que es por dónde se están moviendo los contagiados o cuáles digamos los focos a nivel geográfico nada más que hay que vigilar y la de InfoDig simplemente sería un cuadro de mando sobre todo más pensado en administración pública para disponer de información relevante sobre la epidemia y bueno también dónde es aplicable esta solución pues bueno yo creo que es evidente que en entornos tanto públicos como privados para empresa son aplicables a nivel más global administración pública comunidades autónomas o país o en empresas privadas ayer salía una información de Ossalán aquí en el País Vasco que directamente decía que la responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores y la prevención sobre ellos radica a las empresas con lo cual bueno pues hay una digamos una opinión más que dice que aparte de todo lo que haya que hacer regulatoriamente hablando o digamos con las medidas clásicas pues bueno la responsabilidad que se supone que tiene que aplicarse dentro de las empresas corresponde a las empresas ¿verdad? Y luego ya por último ¿qué es EPIDIG y cómo se aplica? Pues con la licencia como tal lo que va es una puesta en marcha inicial es decir adaptarlo a la propia empresa tanto con la imagen como con la información necesaria pues por la propia prevención de riesgos laborales de la empresa es decir los protocolos de actuación que pueda tener la empresa incluso el soporte para desplegarlo dentro de un market privado a través del gestor de dispositivos como sea necesario la propia infraestructura para montar el servidor que almacene la información y una gestión y un soporte para el uso diario de la aplicación si hay algún tipo de problema o necesidad por parte de la empresa y hasta aquí mi parte Jonathan gracias Miquel y bueno gracias a todos los ponentes y bueno y sentir mucho porque bueno me consta porque luego nos ha mandado en privado Rafael Ruiz que ha estado intentando conectarse pero no sé algún problema que ha tenido con el enlace y no se ha podido enganchar en el mismo modo en el que estamos conectados nosotros si os parece ahora voy a intentar lanzaros algunas preguntas que han ido planteándose bueno como os he comentado podéis lanzar seguir lanzando estas cuestiones y voy a intentar asignar cada pregunta porque creo que igual puede ser la persona que mejor puede contestar pero bueno abierto a que el resto lo podáis lo podáis comunicar o lo podáis comentar añadir cualquier información igual esta primera para Javier ¿dónde está dónde está el límite de responsabilidad entre lo público departamentos de salud y las empresas en todo esto justo ahora comentando todo el tema que ha comentado Miquel de Ossalán tenemos que esperar a lo público las empresas tenemos que empezar a hacer cosas tipo digamos EPIRIG no sé Javier qué opinas al respecto bueno aquí tenemos digamos yo creo que el marco legal de la ley de prevención de los laborales es muy clara al final la empresa tiene la obligación de facilitar todos los medios para evitar los riesgos del trabajador evidentemente esto es un riesgo es un riesgo de carácter biológico como como Rafa hubiera detallado un poquito más pero en cualquier caso es un riesgo a la salud del trabajador y por tanto las empresas tienen que digamos ponerse digamos en marcha para dar esa cobertura y evitar ese contagio de las personas claro además la empresa es la primera interesada bueno la empresa pues una empresa pública es decir porque al final tiene que dar un servicio esencial o simplemente su propio funcionamiento y tiene que continuar operando y necesita digamos tener al máximo digamos de personas que no estén en baja laboral por lo tanto es imprescindible que el servicio de prevención digamos active estos protocolos de la manera más inmediata posible yo entiendo que por lo que sé de los miembros de la junta directiva de PES etcétera han estado trabajando ya con estos protocolos quizás aquí hay una cosa que habla igual me habéis visto que estaba con el teléfono estaba con Rafa que estaba el pobre apurado de eso que se conectaba como escuchante del webinar pero no conseguía entrar como moderador me hacía una nota un detalle que era que al desaparecer el estado de alarma claro de alguna manera desaparece la cláusula donde especificaba el tema de los grupos sensibles mayores de 60 años afectados por cardiopatías eso ha desaparecido por lo tanto en principio todo el personal digamos debiera reincorporarse de forma normalizada dentro del protocolo de la incorporación progresiva el teletrabajo etcétera pero esos grupos sensibles también tendrían que incorporarse al trabajo claro este es un problema porque de alguna manera ha dejado el Real Decreto deja digamos en su caso la negociación con los agentes sociales desde la empresa con sus sindicatos internos para comentar cómo lo van a tratar de hecho sabemos que en algunas instituciones del ámbito de la administración pública digamos han acordado que esos grupos sensibles a pesar de ya no estar en el estado de alarma digamos tengan la misma consideración y luego por tanto no se reincorporen de momento al digamos al puesto de trabajo entonces bueno este es un pequeño detalle que ha quedado un poco suelto en el Real Decreto entonces bueno ya digo la responsabilidad última siempre está en la empresa con la ley que tenemos es muy digamos muy proteccionista para el trabajador y por tanto el servicio de prevención conjuntamente con la dirección de la empresa tiene que poner el máximo de medios para evitar el contagio desde luego una herramienta de este estilo lo que permite por lo menos es si hay una conciencia por parte del trabajador de que debe colaborar no solamente en su propia salud sino en la de sus compañeros de trabajo pues sería muy importante la adopción de una tecnología de este estilo porque eso facilitaría por lo menos el controlar ese digamos ese posible contagio y cortarlo de raíz minimizando los riesgos sería una actitud muy responsable por hacer la empresa pero también los propios protocolos de funcionamiento vale yo creo que está como digamos complementa ¿se puede imponer el uso de PIDIG o tendría que ser voluntario? no sé si bueno yo personalmente entiendo que evidentemente debiera ser voluntario pero la empresa teniendo en cuenta la obligación que tiene podría yo creo que hay que hablarlo con los agentes sociales y asegurándoles como es así que la aplicación en ningún caso porque ya digo lo hemos chequeado nosotros es decir desde PESI que no contempla no identifica a la persona no identifica el lugar donde ha estado no identifica la persona con la que ha estado en dónde y cuándo solamente identifica de forma anónima que digamos una persona ha estado en contacto con otras personas en un determinado momento si alguna de esas personas que es anónimas totalmente digamos ha tenido un problema permite que a la otra persona con la que estuvo en contacto digamos le pueda saltar el aviso es decir esa pero claro esto hay que explicarlo y que lo tengan seguro luego los sindicatos pueden creer solo o no pero lo cierto es que es así yo no sé si hará falta que se haga un certificado que la aplicación pase por un certificado adicional con un agente tercero digamos que asegure que efectivamente eso es así bueno desde PESI lo hemos hecho pero digamos si hace falta que haya un tercero no creo que tampoco haya ningún problema porque las características tecnológicas del sistema lo tiene entonces digamos mi recomendación es que se negocie con los agentes sociales pero que se tienda es decir con la propia responsabilidad que tendrían digamos el personal del comité de empresa con la dirección y decir oye mira esto es para ayudar no se va a saber ni quién está infectado ni con quién ha estado ni dónde ni cuándo es decir por lo tanto no afecta en absoluto a la privacidad del trabajador ni va a servir ni la empresa va a poder tener datos para controlar si es que estuvo o no estuvo donde tuvo que estar no es que no no recopila esa información por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que la empresa haga un control que pueda ser punitivo de ninguna manera con lo cual no tendría por qué haber problemas o sea yo recomiendo que se negocie con los agentes sociales que se explique claramente eso y esta como otras herramientas son una solución para evitar un contagio en cascada igual también igual por aclarar no sé a modo ejemplo Luis vosotros en Ternalia ¿cómo se ha hecho esto? ¿en qué modalidad? entiendo que voluntaria ¿no? sí es que no había puesto el micrófono ya puede estar no nosotros sí lo hemos hecho voluntario si hemos hablado con los diferentes comités de seguridad y salud con los delegados de prevención de los comités de empresa e incluso alguno de nuestros comités de seguridad y salud e incluso algún comité de empresa si nos ha apoyado directamente enviando un mail a todos los digamos a todos los representados diciendo la importancia etcétera pero en general no hemos no hemos tenido aunque lo hemos hecho voluntario lógicamente no hemos tenido ningún ningún problema digamos en ese sentido es decir no hemos tenido rechazo por parte de la gente ni por parte de ningún comité de empresa porque como bien ha dicho antes digamos que la confidencialidad de 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 la app es está certificada es segura y la gente lo está implementando o sea en qué medida tiene los números y está aproximadamente en un 50 al 52% de toda la población entendiendo que no todo el mundo todavía hay gente entendiendo que todavía hay gente que sigue teletrabajando sí efectivamente claro para una persona que está haciendo teletrabajo 100% no tiene mucho sentido vale tengo creo aquí una pregunta para Miquel en relación bueno en relación a lo comentado por Miquel de PIDIC si no he entendido mal la notificación de que uno de los trabajadores es positivo recae en el propio trabajador que lo tendrá que incluir en la app ¿no? si no ¿quién carga esta documentación del PCR positivo en la app? bueno ¿no ha quedado claro Miquel igual por aclarar? no es es correcto la información sobre el positivo de un de un trabajador o un ciudadano la recibe el propio trabajador se la comunica a prevención de riesgos laborales porque evidentemente es una información que hay que comunicarla y es el responsable de en tecnales el responsable de prevención de riesgos laborales quien tiene acceso a una aplicación genera un código es un token que se le envía al usuario y es el usuario contagiado el que decide publicar o no a través de su aplicación móvil en su móvil ese contagio y ese contagio lo que implica es mete el código le da a publicar y sube un servidor como un código más es decir la información y la decisión radican en el trabajador y si decide publicar que es contagiado sigue siendo anónimo simplemente que sus compañeros recibirían que han estado cerca de un compañero contagiado vale creo que tengo las dos últimas bueno digamos las junto en dos cuánto de cuánto de compatibles son las distintas apps que parece ser que están saliendo en medios y luego ya una más concreta esta qué grado de uso está teniendo aquí la primera pregunta la compatibilidad tecnológicamente las aplicaciones que tengan el protocolo de P3C son compatibles vale lo que se tiene que generar es un entorno es decir en los servidores que se puedan hablar entre ellos para que la información estamos hablando de dos empresas o dos países que tuviesen la misma aplicación pudiesen informarse entre ellas es decir trabajador A no trabaja con trabajador B porque trabajan en dos empresas diferentes pero se encuentran en un bar si el entorno está separado nunca sabría si uno ha sido contagiado si hacemos un entorno de un servidor único podrían recibir la información es decir el protocolo permite hablarse lo que hay que hacer es que el servidor donde accede la información emita a todos los usuarios vale o sea tecnológicamente es factible es una decisión administrativa que entre las empresas donde los países se hablen y luego el grado de uso pues Luis ya lo ha contado un poco en Tecnalia en Ibermatica también lo hemos implantado hace dos semanas en Ibermatica estamos trabajando todavía entre un 80 un 80 o un 80 y pico por ciento de los equipos sigue trabajando en casa vale y aún así de unos 3500 empleados que tiene Ibermatica ya hay unas 350 400 descargas vale de gente que o se lo ha descargado porque tiene que trabajar en oficina o porque lo considera importante para su vida en este caso en Ibermatica también hemos permitido que por lo menos los familiares cercanos si quieren se puedan instalar la aplicación vale porque al final el contagio se puede producir en el trabajo o se puede producir en su casa o en su día a día y respecto al resto pues estamos hablando tanto con varias administraciones públicas como empresas para implantarlo ya la nueva normalidad se acaba de activar ahora y son las empresas las que analizando la nueva regulación y analizando sus necesidades pues están buscando alternativas y en este caso pues estamos recibiendo muchos contactos muchas preguntas ya estamos haciendo pruebas con varias empresas y nos imaginamos que va a ser un verano bastante agitado en este sentido vale bueno aquí pone para Miquel pero igual solo es si es positivo o si hay sospecha presenta síntomas si presenta síntomas entiendo que es un tema de lo que determine el protocolo de seguridad laboral pero no sé correcto la aplicación solo comunica contagio es decir si ha sido contagiado y certificado por el laboratorio oportuno vale pues si os parece bueno pues teníamos nos habíamos marcado que hasta las 12 y hemos sido bastante puntuales en este sentido bueno pues agradecer por una parte pues a los ponentes y sentir digamos que Rafa no haya podido entrar en directo que también nos hubiese aportado en la parte más legal y también a los que nos habéis seguido en directo como bueno si tenéis cualquier cuestión al respecto como somos muchos he dejado ahí mi dirección de correo electrónico para que me preguntéis lo que consideréis y ya lanzo las preguntas aquí en toque y invitaros también este es el primer webinar del Tecnalia Live de esta semana y bueno pues ahí tenéis otros tres a los que os invitamos a que os podáis asistir si es de vuestro interés en este sentido bueno pues gracias y hasta la siguiente un saludo